Y habitantes de Aguilares se vieron beneficiados con una jornada médica implementada por especialistas estadounidenses. Veamos. Más de 60 médicos llegaron hasta la lotificación Las Pampitas en Aguilares para brindar atención médica gratuita a los habitantes del sector. Esta jornada estuvo a cargo de Comandos de Salvamento y Médicos de las Américas, que año con año llegan al país a beneficiar a salvadoreños que viven en comunidades vulnerables. Los pacientes recibieron la consulta y hasta medicamentos sin ningún costo. Los médicos no solamente vienen a dar la consulta médica, también traen el medicamento. Ustedes pueden ver ahí las enfermeras que están despachando el medicamento que ellos traen. Y queremos nosotros ayudar a las personas que más necesitan. Aquí se trata muchas de las condiciones que son crónicas, que son como diabetes, asma, condiciones de la piel que podemos tratar aquí. Si alguien necesita una referencia para cirugía o eres un especialista, eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí con los comandos y también los doctores salvadoreños. Consultas de varias especialidades fueron impartidas durante la jornada. Niños, jóvenes, adultos mayores fueron beneficiados con la atención. Los habitantes calificaron de buena manera el tiempo de espera y la calidad de las consultas. Sí, rápido, rápido. Es lo que más le gusta a uno cuando está mal de salud, que lo atienda a mi querido. Uno que vive aquí hasta la colonia y viene aquí así a dar estas promociones, así digamos, ¿verdad? Se siente uno bien como paciente. Yo siento que es más mejor porque lo tratan bien a uno y yo veo que son bien amables las personas. Esta es la segunda jornada médica que se lleva a cabo. Comando de Salvamento espera visitar en los próximos días una comunidad en Sollapango, San Salvador, Sonzonate y Usulután para llevar este beneficio a más salvadoreños. Un informe de Carla Araniva.